No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer ¡Animo! 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 Yo les recomiendo que se pongan a grabar esta canción Quiero ver a todo el mundo grabando con los flash ¡Todo el mundo grabando! ¡Y bueno amigos míos! ¿Cómo anda mi viejo? ¿Eh? ¿Cómo está? Chicas o qué? Gracias Yo sé que muchos les saben esta canción Y esta canción la grabamos gracias a San Diego Porque el viejo es el que la canta originalmente Quiere que se la cante, ¿no? ¡Animo! No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer ¡Arriba los borrachos cabrones! 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 ¡Eso, mi viejo! ¡Eso, mi viejo! ¡Ánimo, mi viejo! ¡Y así suena el truco princesita! ¡Viene como a ti y el amor de mi viejo! ¡No voy a ganar! ¡De un mal año estoy seguro! ¡Voy a creer! ¡Y me quedan! ¡Yo te lo juro! ¡Mi corazón no recibió tanta tristeza! ¡Hasta lloró! ¡Se marchicó de tanta fecha! ¡Viene como a ti y el amor de mi viejo! ¡Viene como a ti y el amor de mi viejo! ¡Y así suena la esperanza! ¡Viene como a ti y el amor de mi viejo! ¡Viva tu amor de mi viejo! ¡Viva tu amor! ¡Eso, mi amor de mi viejo! ¡Viva tu amor de mi viejo! ¡Y así suena la esperanza! ¡Viva tu amor de mi viejo! ¡Viva tu amor de mi viejo! ¡Gracias!